¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos todos a una entrega más del canal Cryptonomy. Hoy quiero hablarles de un proyecto que tiene muchísimo, pero muchísimo potencial. He querido sacarlo lo más pronto posible, pero con tanto contenido que hay para crear, es muy complicado para mí poder priorizar y en fin. La idea es que hoy les quiero hablar de un proyecto que reúne tres mega tendencias muy grandes, como lo es la moda, el metaverso y los NFTs. Estas son tres mega tendencias que lo hablé dentro del video de narrativos para el 2024. Entonces es muy importante que usted se dé cuenta que esta es una narrativa que tiene muchísimo peso. Antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse y darle ese like que tanto le ayuda a la diversificación del contenido y a que el algoritmo de YouTube siga compartiendo este contenido de valor con más personas. Agradezco muchísimo a Nacho porque me ha regalado dos espectaculares imágenes, una para nuestro canal Cryptonomy y otra para el tema Metaware. Él está muy metido a fondo porque está metido en el tema del diseño, del desarrollo. Y aunque este proyecto ya lo conocí desde hace dos años atrás, es él quien me dijo, mire que este proyecto tiene mucho potencial y nadie le está prestando atención. Así es de que muchas gracias Nacho por recordarme y volver a traer a la lupa este proyecto del cual vamos a hablar en el día de hoy. Entonces sin más preámbulos, el proyecto se llama Metaverso. Yo quiero empezar por las cifras, los fundamentales, que ahí es donde nosotros nos damos cuenta si esto vale la pena o no. Siempre que uno mira, los proyectos tienen que ver, como se los había dicho, el equipo de trabajo, la industria, el valor agregado que ofrecen, la usabilidad. Y por eso para mí es tan importante mostrarles esta gráfica. La moda es una industria que mueve 3 billones de dólares al año o 3 trillion dólares al año. Es una industria impresionantemente grande. Y aquí lo podemos ver como en esta pequeña gráfica, China mueve 158 billones de dólares. 158 billones de dólares. Aquí vemos como Bangladesh, que es una de las fábricas del mundo, al igual que Vietnam, India, Hong Kong, Indonesia, Camboya, Pakistán, Malasia, Sri Lanka, Tailandia, Myanmar, Unidades, Emiratos Árabes Unidos, Sur Corea, Jordania, Singapur. Todos estos países son productores. Allá es donde la mano de obra es muy barata. Recordemos que ya inclusive hay unos documentales muy serios sobre cómo la moda está impactando negativamente al planeta. Por la cantidad de químicos que usan, por los desperdicios, etc. Pero digamos que no nos pongamos melodramáticos. Esto es sólo para el lado como el lado oscuro de la moda, que sí es importante tenerlo en cuenta. Pero también aquí lo importante es ver que esto es un mercado con muchísima liquidez, con muchísima demanda. Si lo vemos por el lado de Norteamérica, pues es 1.7 billones, maneja Canadá y Estados Unidos 6 billones. Esto es un mercado gigantesco, una proporción gigantesca. Asia controla el 59.8% del mercado de la moda. Europa el 32.7% y Norteamérica es apenas el 1.5%. Aquí vemos como países como África, perdón, continentes como África 2.3%, Oceanía el 0.1% y lo que es Latinoamérica, pues es eso. Aquí en Colombia se produce mucha moda. En Medellín, en Latinoamérica 3.7%. Entonces esta es una industria que mueve muchísimos millones de dólares, como lo vemos aquí. 3.3 trillones de dólares por año o 3 billones de dólares. Y estas son cifras del 2021. Entonces la moda se ha vuelto un tema desechable, por decirlo de alguna manera. Ustedes no sé si tengan pendiente, antes, hace 15 o 20 años, compramos una camiseta de algodón. Esa camiseta nos duraba 1, 2, hasta 3 años en perfecto estado. Hoy en día compramos una camiseta y nos duraba 5 o 6 meses y eso por mucho. Entonces MetaWear, este es el white paper que se los dejo en la descripción del video para que ustedes lo miren. Reúne tres megatendencias enormes. Por eso para mí es tan importante que lo metan dentro de su radar, que lo pongan en su lupa. Porque están reuniendo el metaverso, está reuniendo la moda, está reuniendo el mundo cripto y los NFTs. Entonces son cuatro categorías súper, súper pegadas y con una proyección enorme. Entonces entremos en materia y miremos qué es MetaWear, el metaverso Fashion Mall. Y en esta pequeña ilustración o en este video vamos a poder ver de todo lo que estamos próximos a ver en este video. Este es un video que encuentran en el canal de YouTube de MetaWear. Y aquí nos muestra básicamente Unreal Engine, es un motor que podemos usar para la construcción de videojuegos, pero también para la animación. Y aquí nos muestra en el canal de YouTube de MetaWear. Y aquí nos muestra en el canal de YouTube de MetaWear. Bueno, lo dejo correr hasta ahí Porque el video, bueno, son solo dos minutos No importa Lo que quiero que ustedes se den cuenta es Vieron ese recorrido virtual Tipo metaverso De un mall, un centro comercial De moda Vieron algunas de las principales marcas Que se encuentran ahí De ahí Ustedes ya pueden empezar a hacerse Una gran visión De lo que este proyecto Metaware Puede ofrecernos a todos En el mercado cripto Entonces aquí vamos a poder ver Con lujo de detalles Cómo el mundo de la moda Incursiona en el metaverso Y cómo se vuelve una tendencia Entonces para los que estén buscando un proyecto A mediano y largo plazo Donde valga la pena colocar algo de liquidez Y empezar a aprovecharse de este burrón Que está empezando y que ya lleva unos días Aquí se pueden hacer muchas cosas Entonces cuando vemos Todo lo que este proyecto ofrece Tanto para desarrolladores Animadores Constructores de videojuegos Marcas Centros comerciales Fabricantes de ropa Etcétera, etcétera Y utilizan Pues Videos y animación Muy sugestiva ¿Sí? Aquí vemos por ejemplo Un Clon de Elon Musk Hay mucho para ver Yo les dejo todos los enlaces En la descripción del video Para que lo empiecen a mirar Pero Recuerden que siempre lo más importante De un proyecto es ver ¿Qué es MetaWare? Pues es básicamente Como se los he dicho hace un momento Es un proyecto que reúne El mundo de la moda Dentro del metaverso Y el metaverso pues está empezando a atraer Muchísimo Muchísima atención Vemos que El metaverso ha tenido de todo ¿No? Cuando Mark Zuckerberg Transformó el nombre de Facebook En Meta Se dispararon las acciones Todo se volvió la locura Pero Esto le faltaba mucha madurez Le faltaba planeación Le faltaba estrategia Le faltaba desarrollo Le faltaba capacidad técnica Y eso Poco a poco se va a ir dando Pero Cuando eso se complete Esto va a explotar Porque tiene todo lo necesario Para Para explotar Cuando vemos aquí también Dentro del menú de Project Para que usted lo tenga en cuenta Pues aquí vamos a poner El White Paper Los Tokenomics Y dentro de los Tokenomics Pues vemos que El token se llama MetaWare El ticker es Weare Van a existir 5 mil millones De Tokens Weare En la fase De Esa fase Estas fases ya pasaron ¿Sí? Pero Pues lo importante aquí Es saber que hay 5 mil millones De Tokens El Market Cap Inicial es de 306 mil dólares Ya si lo vemos hoy Actualizado al momento De la grabación de este video Es un Market Cap Pequeñísimo Miren 1.33 millones Estas son las gemas Que pueden hacer fácilmente Un 10x 50x 50x 100x 100x ¿Ya? Y si vemos Desde el momento Del lanzamiento Que fue En el 2022 En marzo 22 Hace dos años Vamos a completar Dos años De este proyecto Tuvo un máximo En el precio De 0.02 Centavos de dólar Entonces aquí En este momento Está Con 90 ¿Qué? 90 y algo por ciento De 95 Para ser exactos 95% Por debajo De su All-time All-time Time-high Entonces el mercado Y la potencial Que tiene es enorme Vean que se está Empezando a reactivar Si lo ponemos Aquí En un mes De un mes Para acá Miren como se está Comportando Este video Quería sacarlo Yo hace rato Pero es que tenía Una acumulación De contenido Por procesar Que no me daba El tiempo Y pues no es algo Que se pueda colocar Así a la ligera Dentro de Telegram Porque pues toca Seguir confirmando Información Pero Este es un proyectazo Hay que tener Es paciencia Esto hay que verlo Como Como un proyecto A largo plazo Mediano y largo plazo Si Y más con una capitalización De mercado Tan baja Pero estando En una categoría O con unas categorías Tan altas Y que está Pensado y lanzado En la red De la Binance Smart Chain Entonces cuando Vemos acá Dentro del Project El equipo Aquí vamos a ver Este es Este es el White Paper Aquí vemos El equipo Si Es gente Que tiene Bastante experiencia En el tema Del metaverso En el tema Del gaming Y En el tema De tecnología Entonces Ustedes aquí Van a poder ver Los perfiles De todos ellos Dentro de LinkedIn Esto demuestra Mucho seriedad Saber quién está Detrás del proyecto Saber quiénes Lo están respaldando Como lo vemos Aquí en su página Principal Quién está detrás De Del apoyo Al soporte Pues vamos a ver A grandes Protagonistas De De la historia Lo vemos aquí En el menú De Partners Si Tenemos a Pac Capital SR Ventures Brian Finance Sifurus Capital Gate Punto Ay Este es el Exchange Centralizado Bastante grande Que está apoyando Decididamente A Cinefy Red Kite Tross Path Ignition Entonces Pac Capital Que también es Un gran jugador Que aparece En muchos Videojuegos Y todo lo que Tiene que ver Con Metaversum Entonces Cuando vemos Cuando vemos Estos Partners Vemos los fundamentales Vemos los tokenomics Y vemos Las narrativas En las que se está Desenvolviendo Este es un proyecto Que tiene Todo lo Necesario Para explotar Y además Lo más importante Que tenemos que ver Aquí Es que Voy a poner Mientras vamos Viendo las imágenes Les voy diciendo Cuando vemos Estas imágenes Que están Un poco Sensuales Mejor Cerrémoslo Porque nos Podemos Aner El video Cuando Cuando Vemos Todo el potencial Que tiene Los fundamentales Las narrativas En las que Se está Moviendo Es una Gema Que Desafortunadamente Salió Cuando el mercado Cayó O sea No supieron El timing Del lanzamiento No fue Un buen momento Para verlo Lanzado Y hoy Están pagando Ese precio Desen cuenta Lo que ha subido En la última Semana Y miren En el último día Este video Tenía que haberlo Publicado Por ahí El viernes De la semana Pasada Que ya Tenían Un 60 70% Pero no Me dio El tiempo Miren El crecimiento Que ha tenido En los últimos Dos días De un 35% Me excuso por esto Pero bueno Afortunadamente Los tiempos Son como son Y hasta el momento Pude terminar De completarlo Y sacarlo A producción Entonces Les voy a dejar Todos los enlaces En la descripción Del video No sin antes Decirles Que ya Dentro de muy poco Esto fue hace 8 días Va a estar listado Dentro de Binance Como el Tokenware Para que se pueda Comprar ahí Esto va a hacer Que el precio Explote Por eso Mi intención Y mi propósito Fue Sáquelo Lo más pronto Posible Porque Pues la comunidad Se puede Beneficiar de esto Entonces Nada Sin más Preámbulos Los dejo Toda la información En la descripción Del video Para que usted Entre Revise Recuerde Que esto No es ningún Consejo Recomendación De inversión Cada uno Debe hacer Su propio análisis Su propia Investigación Yo les doy Los fundamentales La información Pues Por la cual Considero Que es Una gema En bruto Pero cada uno De ustedes La idea Es que Entre Miren Los Tokenomics Vive La información Que por ustedes Es relevante Y es importante Cuando uno De los Tokenomics Están Super bien Distribuidos No están Concentrados No están Monopolizados Y tener Un market cap Tan bajo También hace Que tengan Que tener Esta diversidad Para cubrir Todo Entonces Eso A la larga No es una Desventaja Es una Ventaja Que si la saben Usar Con los Tokenomics Van a catapultar El proyecto Y es justo Lo que están Haciendo Dentro Del roadmap Que vemos Este año Para el Q4 Esto es Para el 2022 Mire Todo lo que Se propusieron Hacer Para el 2022 Ya lo hicieron Y aquí Para el 2024 Van a continuar Con el desarrollo Y la actualización De todo El ecosistema Y ya abrieron Oficinas En Milano Italia Y en Berlín Entonces Es un proyectazo Mírenlo Saquen la lupa Revísenlo Y nos vamos En la siguiente Entrega Un feliz día Para todos